Hola señoritas, estamos con Erick García, productor de Hasta los Dientes. Acaban de recibir un premio y mención especial de Amnistía Internacional. ¿Cómo ha sido la labor junto con Amnistía y cómo los han apoyado? Además de que es una película que piensan impulsar mucho por la temática. Pues mira, Amnistía se involucró incluso desde la parte de realización de la película. Por ejemplo, mientras estábamos filmando, estábamos en la etapa de producción, nos apoyaron con cartas de apoyo, nos apoyaron también con difusión. Es importante recordar que en 2014, gracias a la iniciativa del proyecto de todos somos, Javier Amnistía entró, como el caso de Javier, y de ahí le dio mucha difusión. Y posteriormente, ya para la finalización de la película, se sumaron a una plataforma, a una campaña de incidencia, que junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ONU de Derechos Humanos, o el colectivo Seguridad Sin Guerra, pensaron que la película era un buen puente, una buena herramienta, una película que podía dar cuenta de lo que ha ocurrido con el tema de la seguridad interior en este país. En concreto, con las violaciones graves a derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las apariciones forzadas. Y en ese sentido, nos ayudaron a diseñar una campaña de incidencia, que lo que busca es acompañar a las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación. Esto se materializó también en una petición que lanzó a la Junta Internacional, que justamente está dirigida al actual Centro de Gobernación, en la cual se busca que el Estado recombra su responsabilidad en el caso, que ofrezca disculpas públicas y que se juzgue a los responsables. Una gran labor y la están tomando como estandarte, que ha servido para sensibilizar a gran parte del público y además de dar a conocer. Además han logrado también muchos objetivos con la película, entre ellos que se reconozca por el nuevo gobierno, el daño. Sí, mira, fue muy importante porque desde su realización nosotros queríamos que la película no solamente denunciara el caso o visibilizara el caso, lo cual ya era muy importante, sino que además sí efectivamente tuviera un grado de incidencia, un grado de impacto en favor, digamos, como de esta búsqueda de verdad, justicia y reparación de las familias. Nos parece que el documental es una herramienta muy importante, es una herramienta muy poderosa para poder llegar a los públicos, para poder sensibilizar, pero también para que, digamos, que esa rabia, esa indignación que genera en el público se transforme, digamos, como en acciones, en organización, en medidas en concreto. En ese sentido creemos que la película ha tenido ese efecto, el efecto, digamos, como de sensibilizar a la gente, de concientizar, de, digamos, entender también que este caso, desgraciadamente, es un caso que se ha venido repitiendo de manera sistemática, digamos, en consecuencia a una política de agresión interior que ha sido fallida, que ha traído consecuencias bastante graves para la población civil y para la población de este país. Y nos parecía que la película podía llegar, digamos, como a, no solamente a los espacios propios del documental, como son los festivales, ¿no?, o las salas de cine, sino también a otros espacios de discusión política y de debate público, lo cual pudiera decidir favorablemente. Como decías, en septiembre pasado la vio la propuesta a través de la próxima secretaria de Educación, a un gran secretario de la Legión de Encinas, que está propuesta por ser secretario de los derechos humanos. Y ahí, digamos, en compañía de otros medios de comunicación y de varios defensores de derechos humanos, se comprometieron a un evento de disculpa pública, ¿no?, que lo que busca justamente es reconocer la responsabilidad de Estado, del Estado mexicano, frente a estos eventos y ofrecer una disculpa a los familiares. Es importante decir que aunque esto no es, digamos, lo único que, digamos, se debería de implementar para poder, pues eso, establecer verdad, justicia y reparación, que sería garantía de no repetición, pues es un avance muy importante porque solamente ha existido, digamos, se ha dado, y de manera bastante complicada, pues gracias a la intervención en otros casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que la diversidad, la pluralidad, digamos, como todas las expresiones que caben dentro del cine, es saludable, es necesario que exista, ¿no? En ese sentido, no todas las películas se tienen que trazar como objetivos, como que fue en este caso, hasta los últimos, ¿no?, de las familias. Pero sí creo que, digamos, que existe una responsabilidad del cineasta, ¿no?, del realizador, digamos, con ser veraz, ¿no?, con ser honesto con lo que hace, ¿no?, y con materializar de una manera clara, ¿no?, de una manera sensible, o sea, lo que sea que quiera hablar, creo que la principal responsabilidad está en ese sentido y que sí debe de existir, digamos, como una, al menos una conciencia, un reconocimiento del público, porque de lo contrario se trata de un ejercicio, pues, egoísta, ¿no?, es decir, iniciativas como este festival o como los festivales que existen son para nosotros la posibilidad, digamos, de establecer ese diálogo con el público, que es al final a donde queremos llegar. Sería bastante, bastante extraño trazarse como objetivo gastar años de tu vida y recursos, ¿no?, para que sea un ejercicio sordo en el cual únicamente lo veas tú, ¿no?, es decir, una cosa, digamos, como muy complicada de entender. Y en ese sentido, sí, creo que debe haber una conciencia del público, ¿no?, en ese sentido digo que lo que uno quiere decir, en ese sentido.